Música Hola que tal como estan, en este video vamos a continuar trabajando con el PIC 18F1330 como podemos apreciar Y esta vez toca hablar sobre el timer 0 En este ejemplo vamos a conmutar el estado de este LED, si, cada segundo Quiere decir que el LED va a estar encendido un segundo y va a estar apagado otro segundo La conmutación se va a producir cada segundo y vamos a alcanzar un periodo de dos segundos de nuestra señal cuadrada Para lo cual vamos a configurar el timer 0 en modo temporizador a 16 bits Como vemos no estamos haciendo uso de un oscilador externo Ya que vamos a trabajar con el oscilador interno del microcontrolador PIC 18F1330 El oscilador interno va a ser configurado a 16 MHz Utilizando el PLL o multiplicador de frecuencia por 4 Si, el timer 0 va a enviar su señal de salida que produce la conmutación cada segundo como les estoy diciendo Por el pin RB0, el pin RB0 estamos conectándolo a este LED Para poder apreciar como se enciende y se apaga el mismo Si, bueno entonces vamos a pasar ahora a ver el diagrama de bloques y la simulación en Proteus De como poder configurar nuestro timer 0 a 16 bits en modo temporizador utilizando el PIC 18F1330 La programación está realizada en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 Este es el diagrama esquemático para poder implementar el encendido y apagado o conmutación de nuestro LED Utilizando el timer 0 a 16 bits Como estamos apreciando estamos haciendo uso del PIC 18F1330 Debemos conectar entonces el pulsador de RESET Este pulsador tiene que ir conectado mediante una resistencia pull-up de 10 kV a 5 voltios Para poder reiniciar nuestro sistema El pin de RESET está conectado al pin RA5 Luego vamos a configurar nuestro pin RB0 como salida digital En este pin vamos a conectar nuestro LED el cual va a estar a su vez conectado Aquí está mal a una resistencia no de 10 kV sino a una resistencia Vamos a corregir acá De 330 ohms o 220 ohms Le vamos a dar play otra vez a la simulación Vamos a bajar esto Entonces estábamos diciendo que vamos a colocar este LED mediante una resistencia limitadora de corriente de 330 ohms Y podemos apreciar que nuestro LED está conmutando cada segundo Un segundo encendido y un segundo apagado Este valor lo vamos a poder apreciar en nuestro osciloscopio que tenemos conectado al pin RB0 Aquí vemos cómo se está generando nuestra onda cuadrada que está conmutando su estado La mitad en alto y la mitad en bajo del periodo Vamos a hacerle un one shot Vamos a mover el cursor Allí Y vamos a hacer uso del cursor Vamos a calcular el periodo Si colocamos aquí Vamos a tratar de que sea lo más cercano posible al flanco de bajada Ya coincidimos allí Y aquí también le vamos a dar al otro flanco de bajada Listo Tenemos entonces los valores de 1.12 segundos Y el otro flanco es de menos 880 milisegundos Si nosotros restamos 1.12 menos menos 860 milis Vamos a obtener el valor de 2 segundos Y eso está bien pues porque nuestro LED tiene que conmutar cada segundo Quiere decir que el periodo tiene que ser de 2 segundos Ahora si ponemos a la mitad del periodo O sea en un estado alto O en un flanco alto Un flanco de subida Voy a coincidir allí en nuestro cursor lo más cerca posible Del flanco O sea me está moviendo el mouse A ver Allí Listo Tenemos el valor de 120 milisegundos Y está bien porque si nosotros restamos 1.12 segundos menos 120 milisegundos Obtendremos 1 segundo El tiempo en alto es de 1 segundo Y si restamos 120 milisegundos menos 180 milisegundos Obtendremos también el valor de 1 segundo Y de esa manera estamos corroborando que el tiempo en alto y en bajo es de 1 segundo Y nuestra temporización sea programado adecuadamente Ahora vamos a pasar a ver el diagrama de bloques del timer 0 Aquí tenemos el diagrama de bloques de nuestro timer 0 configurado en modo 16 bits Como podemos apreciar el timer 0 va a incrementar su cuenta de los registros timer 0 Este registro timer 0 al ser de 16 bits cuenta con dos registros El registro bajo se va a llamar timer 0 low Y el registro alto va a ser el byte alto del timer 0 Es importante señalar que el registro bajo del timer 0 Que es el timer 0 low Va a ser escrito y leído directamente desde el bus de datos de nuestro microcontrolador Mientras que el byte alto del timer 0 No se puede leer ni escribir directamente desde el bus de datos Para poder leer y escribir en el byte alto del timer 0 Vamos a tener que hacer uso de un buffer Este buffer se llama timer 0 high Este timer 0 high Nosotros, mejor dicho, nosotros vamos a tener acceso de lectura y escritura Desde el bus de datos directamente en el buffer timer 0 high Y este buffer timer 0 high Se va a encargar de escribir y leer en el byte alto del timer 0 Esto solamente cuando trabajamos a 16 bits Ya que en la configuración a 8 bits No vamos a tener el problema de leer y escribir directamente en el registro del timer 0 Ya que solamente vamos a utilizar los 8 bits menos significativos Y estaremos haciendo uso solo del timer 0 bajo Del registro del timer 0 bajo Que este se puede leer y escribir directamente Aclarado eso, continuamos Y podemos decir que estos registros El timer 0 y el timer 0 de byte alto Se van a incrementar por dos tipos de fuente de reloj Estas fuentes de reloj pueden ser seleccionables ¿Cómo vamos a seleccionar estas fuentes de reloj? Pues estas fuentes se seleccionan mediante el bit T0 source clock o clock source Este bit nos va a permitir habilitar O la frecuencia del oscilador dividido entre 4 O que lleguen los pulsos mediante un pin externo Si es que nosotros ponemos a 0 el bit Timer 0 clock source Estaremos configurando el modo temporizador ¿Por qué modo temporizador? Pues porque vamos a utilizar la frecuencia del oscilador interno O la frecuencia del oscilador dividida entre 4 ¿Por qué dividida entre 4? Pues porque esta frecuencia va a ser un ciclo de instrucción Entonces por eso estaríamos trabajando en el modo temporizador Esto colocando a 0 el bit T0 clock source Ahora si nosotros queremos trabajar con una señal de reloj externa Esta señal de reloj externa debe llegar por el pin T0 clock in Esta señal de reloj va a ingresar como contador para nuestro registro timer 0 Siempre y cuando nosotros seleccionemos un flanco Ya sea un flanco de subida o un flanco de bajada Quiere decir que nuestro temporizador se va a ir incrementando Ya sea por flanco de subida o por flanco de bajada Pero no los dos a la vez Si no tenemos que seleccionar uno de los dos ¿Y cómo seleccionamos qué flanco va a incrementar nuestro timer 0? Esto lo hacemos mediante el bit T0 selection H Mediante este bit entonces vamos a seleccionar Si el incremento va a ser por flanco de subida o por flanco de bajada T0 selection H Una vez que nosotros ya hemos decidido cuál de las dos va a ser nuestra fuente de reloj Ya sea la fuente de reloj interna que proviene de un ciclo de instrucción O la frecuencia del oscilador dividido entre 4 O si viene por un reloj externo mediante el pinte 0 clock in Esos pulsos de reloj nosotros podemos trabajarlos directamente O podemos utilizar el bloque del pre-scaler ¿Qué es lo que va a pasar en el bloque del pre-scaler? El pre-scaler va a ser o es un divisor de frecuencia Que va a dividir la frecuencia de cualquiera de estas dos fuentes de reloj Si nosotros dividimos esta frecuencia del reloj vamos a incrementar el tiempo Porque el periodo es el inverso de la frecuencia Ahora, ¿Cómo seleccionamos si es que queremos habilitar o deshabilitar el bloque del pre-scaler? Esto lo hacemos mediante el bit pre-scaler assignment Si es que el bit pre-scaler assignment es 1 Estaremos deshabilitando el bloque del pre-scaler Y estaremos puenteándolo en otras palabras Ahora, si es que el bit pre-scaler assignment es 0 Vamos a habilitar el bloque del pre-scaler o divisor de frecuencia Ahora, nosotros vamos a contar con divisores de frecuencia Que tienen los valores de división entre 2, entre 4, entre 8, 16, 32, 64, 128 y 256 ¿Cómo vamos a seleccionar cuál pre-scaler o divisor de frecuencia vamos a utilizar? Estos valores que les he dado de pre-scaler los vamos a seleccionar O configurar desde los bits T0, pre-scaler 2, T0, pre-scaler 1 y T0, pre-scaler 0 Mediante la combinación de estos bits nosotros vamos a seleccionar Qué pre-scaler vamos a seleccionar Si subimos en el datasheet Aquí tenemos los bits que les he dado Desde el pre-scaler T0, el pre-scaler T0 2 al T0, pre-scaler 0 Entonces aquí tenemos la combinación de bits Para seleccionar cualquiera de estos pre-scalers O divisores de frecuencia Una vez que hemos decidido trabajar con el módulo O con el bloque del pre-scaler O sin el pre-scaler Estos pulsos de reloj se tienen que sincronizar Con el reloj interno del microcontrolador Después de eso Se va a incrementar recién nuestro Timer 0 Y como les había dicho El Timer 0 cuenta con dos registros Ya que es de 16 bits Y cada registro es de 8 bits El registro bajo Que se llama Timer 0 Low Es de lectura y escritura directa Como estamos viendo aquí Mientras que el byte alto del Timer 0 No puede leerse y escribirse directamente Desde el bus de datos Para eso hacemos uso De un buffer Este buffer se llama Timer 0 High Ahora ¿Cómo vamos a leer y escribir entonces En el byte alto del Timer 0? El datasheet nos indica Que cuando nosotros queramos escribir En el registro Timer 0 Low ¿Qué quiere decir escribir? Cuando queramos mandar datos Desde el bus de datos Hacia el registro Timer 0 Low En ese momento También se van a escribir Los datos que estén en el buffer Timer 0 High En el byte alto del Timer 0 Low ¿Sí? Y cuando nosotros queramos leer Los datos que están en el registro Timer 0 Low Cuando queramos enviar Desde el registro datos Hacia el bus de datos Del registro Timer 0 Low En ese momento También se van a cargar Los datos que están En el byte alto del Timer 0 En el buffer Timer 0 High Y después de eso Estos datos que están En el buffer Timer 0 High Van a pasar al bus de datos Y de esa manera Vamos a poder leer y escribir Los datos del byte alto del Timer 0 Mediante el buffer Timer 0 High Cuando leamos o escribamos En el Timer 0 Low Inmediatamente van a leerse Y escribirse los datos Que están en el buffer O en el byte alto del Timer 0 En el buffer Timer 0 High ¿Sí? Listo Entonces como nuestro Timer 0 Es de 16 bits Este va a contar Desde 0 Hasta 65535 Cuando lleguemos al valor De conteo de 65535 Este Timer se va a desbordar Y se va a reiniciar Va a pasar de 65535 a 0 Cuando pase de su valor máximo A 0 O cuando se produzca Un desbordamiento En ese momento Se va a habilitar La bandera de interrupción Por desbordamiento de Timer ¿Sí? Esta bandera se va a poner a 1 Y va a continuar a 1 Así el registro Timer 0 Se haya reiniciado Después del desbordamiento Quiere decir Que nosotros Mediante software Debemos deshabilitar O limpiar esta bandera Para estar atentos A cuando se produzca El siguiente desbordamiento Cuando volvamos a pasar Del valor máximo Que es 65535 a 0 La bandera de interrupción Por desbordamiento de Timer 0 Se volverá a colocar a 1 Y después de esto Nosotros debemos Volver a reiniciarla Mediante software Si Este sería entonces El diagrama de bloques Del Timer 0 Configurado a 16 Continuamos Con la programación En el IDE De MPLAB X Utilizando el compilador XC8 Este es el código Para poder Habilitar Nuestro Timer 0 Con su respectiva interrupción Como había dicho En el inicio del video En este código No vamos a hacer uso Del pre-scaler Si es que ustedes Revisan Mis anteriores videos En los cuales Configuro Tanto el timer 0 Y el timer 1 Podemos ver Que en todos estos videos He utilizado El pre-scaler De estos timers Sin embargo En este video Quería mostrarles O enseñarles Como programar El timer 0 Sin pre-scaler Bueno Para esto Debemos seleccionar Cuál va a ser El tiempo Que nosotros Deseamos calcular ¿No? Entonces En este ejercicio La temporización Va a ser De 10 milisegundos Estos 10 milisegundos Tienen que ser contados Por el timer 0 Ya Sin la necesidad De utilizar El pre-scaler Como les había dicho Estamos trabajando Con una frecuencia De oscilador De 16 MHz Pero esta es La frecuencia Del oscilador Y sabemos Que un ciclo De instrucción Ya Va a ser Igual a la frecuencia Del oscilador Dividida entre 4 Quiere decir Que nuestro ciclo De instrucción Va a ser De 4 MHz Por ende El tiempo De este ciclo De instrucción Va a ser De 0.25 microsegundos Este va a ser Nuestro tiempo O mejor dicho Cada vez Que se incremente En una unidad Nuestro contador Timer 0 Van a pasar 0.25 microsegundos ¿De dónde hemos sacado Este valor? Pues De la frecuencia Del oscilador Ya que vamos a configurar Nuestro timer 0 En modo temporizador Ya habíamos visto En el datasheet En el diagrama De bloques Que en modo temporizador Debemos seleccionar La frecuencia Del oscilador Dividido entre 4 Pero la frecuencia Del oscilador Dividido entre 4 Es igual a un ciclo De instrucción Y un ciclo de instrucción Va a ser En frecuencia 4 MHz Que para nosotros En tiempo Representa 0.25 microsegundos Sabiendo eso ¿Cuál va a ser El tiempo máximo Que vamos a poder Alcanzar Con el timer 0 Sin pre-scaler A 16 bits? Entonces ¿Cómo vamos a calcular Este tiempo máximo? El tiempo máximo Va a ser Igual al valor De nuestro contador De nuestro contador Timer 0 O nuestro registro Timer 0 Multiplicado Por el periodo Del ciclo de instrucción Y esto va a ser Igual a 65.535 ¿Por qué timer 0 Va a ser igual A 65.535? Pues ya que vamos A configurar El timer 0 A 16 bits Entonces el valor Número que podemos Alcanzar Va a ser 65.535 Ahora Este valor Del timer 0 Lo vamos a multiplicar Por el periodo De nuestro ciclo De instrucción Y habíamos calculado Que nuestro periodo De siglo de instrucción Va a valer 0.25 microsegundos Multiplicando Estos valores Vamos a obtener Que la máxima Temporización Que vamos a alcanzar Con el timer 0 Sin pre-scaler Va a ser De 16.38 milisegundos Entonces Como nosotros Queremos 10 milisegundos Pues estamos sobrados Ya que podríamos Contar hasta 16 milisegundos Pero nuestro tiempo Requerido Va a ser igual A 10 milisegundos Entonces Utilizamos La fórmula Que nos dice Que es el tiempo Requerido Igual a 65.535 Menos El valor Que debemos cargar Al timer 0 Multiplicado Por el periodo Del ciclo de instrucción Entonces Como el tiempo Requerido Es 10 milisegundos El valor Máximo Del timer 0 Va a ser De 65.535 Esto menos El valor Del timer 0 Que nosotros Debemos cargar Y multiplicado Por el periodo Del ciclo de instrucción Que es 0.25 microsegundos Esto nos da Un valor De 25.535 Este valor De 25.535 Debemos cargarlo En el registro Timer 0 De 16 bits Para poder Alcanzar Los 10 milisegundos Que necesitamos Listo Después de haberles Explicado Esta pequeña Fórmula Pasamos ya Al programa Lo primero Que tenemos Que hacer Es incluir Los registros Del microcontrolador Con el cual Vamos a trabajar Que en este caso Es el PIC18F1330 Luego aquí Estoy colocando Una serie De funciones Que bueno De librerías Que no vamos A utilizar Solamente Vamos a hacer Uso Del stdint Para trabajar Con variables De tipo entero Y vamos a hacer También uso O vamos a incluir El archivo de cabecera De los fusibles Del microcontrolador O bits de configuración Aquí vamos a seleccionar El oscilador interno Esto ya les he explicado En el video Que les enseño Cómo configurar El oscilador interno Del PIC18F1330 Después vamos A definir La frecuencia Del oscilador A 16 MHz Y vamos a definir Un nombre Que se llama LED Para el pin 0 Después de eso Vamos a generar Una variable De tipo entero La cual se va a llamar Timer 0 counter Que se va a incrementar Para llegar A la temporización De un segundo Luego vamos a hacer Uso de dos funciones Prototipo La primera Que se llama Int os init Para configurar El oscilador interno Y la otra Que se llama Timer 0 init Que nos va a servir Para configurar Nuestro timer 0 A 16 bits Aquí tenemos La función de interrupción Que en un momento La vamos a revisar Pasamos a la función Principal En la función Principal Lo primero que tenemos Que hacer Es llamar A la función Que habilita O configura El oscilador interno Luego vamos a Configurar El puerto B Como salida digital E inicialmente Todos los pines Del puerto B Van a estar A nivel bajo Después de esto Vamos a llamar A la función De configuración Del timer 0 Esta es la función De configuración Del timer 0 Que se llama Timer 0 init Y aquí les voy a explicar Un poco De como hemos configurado Nuestro timer Lo primero que vamos a hacer Es deshabilitar El timer 0 Para que el timer 0 Inicie apagado Esto lo hacemos Colocando a 0 El bit on Del registro T0 com Luego tenemos que seleccionar Que nuestro timer 0 Trabaje a 16 bits Esto lo hacemos Colocando a 0 El bit Timer 0 16 bit Del registro T0 com Y vamos a seleccionar El timer 0 En modo temporizador Que va a ser igual A la frecuencia Del oscilador Dividido entre 4 Como habíamos visto En el diagrama de bloques Esto lo hacemos Colocando a 0 El bit Timer 0 ClockSource Del registro T0 com Después de eso El contador Se puede incrementar Por flanco de subida O por flanco de bajada Mediante el Source H Pero como nosotros Estamos en modo temporizador Este bit No nos va a interesar Por eso lo he dejado en 0 Ahora Podemos Mediante El bit Prescaler Assignment Habilitar O deshabilitar El bloque De divisor De frecuencia O prescaler Que en nuestro caso Lo vamos a deshabilitar Ya que no vamos a trabajar Con prescalers Esto lo logramos hacer Poniendo a uno El bit Prescaler Assignment Del registro T0 com Luego podríamos elegir También el prescaler Pero como no vamos a trabajar Con ningún prescaler Ya que hemos deshabilitado El bloque Del divisor De frecuencia Vamos a poner a 0 Todos los bits De prescaler Del timer 0 Y tenemos que cargar El valor que habíamos calculado Aquí al inicio Que era de 25535 En el registro Del timer 0 Y recordemos que el timer 0 Tiene a su vez Dos subregistros El timer 0 Low Que es de lectura Y escritura directa Y el buffer Timer 0 High Este buffer Nos va a permitir Cargar datos Y leer datos Desde el byte Desde el byte Del timer 0 Entonces Como el timer 0 Tiene que ser cargado Con 25535 Para llegar a los 10 milisegundos Que necesitamos En el registro bajo Cargaremos El valor de BF Que son los 8 bits Menos significativos De 25535 Y en el buffer Timer 0 High Cargaremos el valor De 63 Que son los 8 bits Altos De El valor De 25535 Después de eso Tenemos que habilitar La interrupción Por desbordamiento De timer 0 Esto lo conseguimos Colocando a uno El bit Global Interrupt Enable Para habilitar Todas las interrupciones Globales También colocando a uno El bit PEI Que es el bit Que habilita Las interrupciones Periféricas Y luego tenemos que Colocar a uno El bit Timer 0 Interrupt Enable Para habilitar La interrupción Por desbordamiento De timer 0 Y poniendo a 0 La bandera De interrupción Que les había mostrado En el diagrama De bloques Cuando se produce Un desbordamiento En el timer 0 Habíamos dicho Que llegamos Al valor máximo De 65535 Después que se desborda Nuestro timer 0 Este valor Se reinicia Y pasa a 0 De 65535 A 0 En ese momento Se va a poner A 1 La bandera De interrupción Que es timer 0 If Si Por eso Inicialmente Está 0 Y por último Vamos a habilitar El timer 0 Poniendo a 1 El bit Timer 0 Under registro Listo Listo Entonces Aquí tenemos Nuestra función De interrupción La cual Nos va a preguntar Si es que la bandera De interrupción Del timer 0 Se ha habilitado Y habíamos dicho Así un instante De que esta bandera Se va a poner a 1 Cada vez Que pasemos De 65535 A 0 Y esto va a pasar Cada 10 milisegundos Entonces Cada 10 milisegundos Nosotros vamos a incrementar El valor De la variable Timer 0 Counter Cada 10 milisegundos Entonces Luego vamos a preguntar Si timer 0 Counter Es igual a 1000 ¿Por qué igual a 1000? Porque si multiplicamos Perdón Si Si nuestra variable Timer 0 Counter Es igual a 100 ¿Por qué igual a 100? Porque si nosotros Multiplicamos Los 10 milisegundos Que se está produciendo En el desbordamiento Por 100 Obtendríamos 1000 Y 1000 Es un segundo ¿Cierto? Entonces Cuando pase un segundo Lo que vamos a hacer Es reiniciar El valor De nuestro contador Del timer 0 Y vamos a cambiar El estado De LED Conectado al pin RB0 Cada segundo Porque estamos haciendo De que timer 0 Counter Sea igual a 100 Y nuestro timer 0 Counter Se va a incrementar Cada 10 milisegundos 10 por 100 1000 Y llegamos a un segundo Después de esto Lo que tenemos que hacer Es volver a cargar Nuestro registro Timer 0 Con el valor De 25535 Tanto el timer 0 Low Como el buffer Timer 0 High ¿Sí? Y después de esto Vamos a poner a 0 La bandera de interrupción Del timer 0 Y de esa manera Estaríamos configurando Nuestro timer 0 En modo temporizador Bueno eso sería todo Por este video Espero Que este tutorial Les haya sido de ayuda Si es que ustedes Necesitan apoyo O asesoramiento En algún proyecto Con microcontroladores PIC Arduino STM Raspberry O cualquier otro Microcontrolador No duden En ponerse en contacto Conmigo Escribiéndome al whatsapp Al telegram Al correo electrónico O dejando algún mensaje En este video Ya saben Si quieren que yo Siga subiendo contenido Suscríbanse al canal Denle like A este video Y eso sería todo Muchas gracias